¡Uh! Mañana Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá Luciana Pérez, en la columna de la FLALU. Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo. Vamos a estar conversando con Sose Virginia Stepanian. Es animadora pedagógica y ludotecaria especializada en violencia doméstica. Habiendo finalizado el curso de posgrado en pedagogía de la expresión con su correspondiente metodología de la expresión ludocreativa en la universidad de Uberaba, Brasil. Hace 34 años que viene aplicando la pedagogía de la expresión en diferentes ámbitos de educación formal y no formal, incluyendo diferentes proyectos sociopedagógicos beneficiando a niños, niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad social. Escribió dos artículos. Uno de ellos fue publicado en la revista Magisteria Internacional y el otro artículo fue publicado en el segundo tomo de la revista Enfoques editado por el Ministerio de Educación y Cultura de Montevideo. Además de representar a la FLALU, formó parte de la Comisión Organizadora del Festival de Aprendizajes del MEC durante cinco años. Participó de varios seminarios y congresos realizados en Brasil, Argentina, Bolivia y Suiza presentando sus experiencias de trabajo en la aplicación de la pedagogía de la expresión. También forma parte de la comisión denominada Red de Infancia y Adolescencia del municipio B con la finalidad de organizar actividades culturales que beneficien a la comunidad. Participó junto con sus compañeros de la FLALU, el diálogo social invitados por la presidencia de la República hace tres años, realizando aportes metodológicos que ayuden a mejorar la educación en nuestro país. Abrió diferentes ludotecas en distintos países, parques, barrios, conmemorando los derechos del niño. También con motivo del Día Internacional del Juego, apoyado por el municipio B en la financiación de materiales pedagógicos. Y también con motivo del Festival de Aprendizajes con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Montevideo. Bueno, bienvenida, Soce. Un gusto conversar por acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros como agentes de la educación, integrantes de la Federación Latinoamericana de Ludocratividad, para difundir desde nuestras prácticas educativas, la pedagogía de la expresión, con su correspondiente metodología de expresión ludocreativa, llevada a cabo en nuestro país, en el ámbito de educación formal y no formal. Y también agradecer a nuestro compañero licenciado Raúl Farero, por conseguirnos este espacio radial. Estoy un poco afónica. Bueno, Soce. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente, Soce. Bueno, la verdad que para nosotros también un placer, nosotros nosotras, un placer poder compartir contigo esta vasta experiencia que tienes. Y bueno, nos vas a compartir hoy un poco sobre las ludotecas comunitarias permanentes. Si nos quieres contar qué es una ludoteca comunitaria permanente y cuál es su importancia dentro del contexto actual de Uruguay. Sí, te cuento que en realidad hoy en día aún no existen en nuestro país ludotecas ludocreativas comunitarias permanentes. Como representante de la FLALU, junto con mis compañeros de dicha organización, hemos abierto ludotecas en plazas y parques de una forma esporádica, con motivo de los derechos del niño, del Día Internacional del Juego, del Día del Niño con motivo del Festival de Aprendizajes, planificado, ejecutado por la Comisión Organizadora dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Algunas de ellas fueron coordinadas junto con el municipio B, quienes financiaron los materiales pedagógicos que se necesitaban en cada una de las áreas de arte de expresión. Hoy en día seguimos con esa lucha de poder tener una ludoteca comunitaria permanente. Y volviendo a esta pregunta que tú me realizaste, hoy la mayoría de los niños, jóvenes y adultos de nuestro país, crecen en condiciones desfavorables y críticas, encontrándose bajo la línea de pobreza. Al mismo tiempo, se desarrollan en desigualdad de oportunidades con respecto al resto de las clases sociales. Este sector de la población no solamente vive la pobreza por las carencias materiales, sino por la falta de oportunidades de reconocerse como ciudadanos plenos y conscientes de derechos y deberes necesarios para construir su propia historia y cultura. Por lo tanto, desde la FLALU, consideramos necesario contar con espacios socioculturales como lo son las ludotecas ludocreativas, con el fin de darles a todos la oportunidad que puedan asumir un rol protagónico en la transformación de sus propias realidades, donde puedan experimentar en sus vidas procesos de cambio que les permitan vivir dignamente. Existen hoy en día muchos programas que atienden diferentes áreas, entre ellas refugios nocturnos, convenio con Ministerio de Desarrollo, que reciben a personas en situación de calle, o programas sociales que funcionan con la modalidad de hogar permanente, recibiendo a personas en situación de vulnerabilidad social. Pero todos somos conscientes que muchas personas que están en situación de vulnerabilidad social se rehúsan a ser atendidas dentro de un marco institucional. Estas mismas personas las encontramos en la calle. Desde mi experiencia les puedo decir que se han acercado a participar de las diferentes áreas de expresión ludocreativa en las plazas donde hemos abierto ludotecas. Por eso es importante ampliar los horizontes a través de acciones que les permitan vivir una infancia y una juventud más plena, evitando que los adolescentes tengan que trabajar con un derecho a una buena educación, a jugar, a ser protegidos de cualquier situación de violencia, a poder expresarse de diferentes maneras, a ser valorados, a recibir afecto, alimentación y mucho más. Y por todo esto es que nosotros, como ludotecarios y como docentes integrantes de la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, queremos aportar nuestro granito de arena a través de la implementación de una ludoteca comunitaria permanente. La verdad que es un proyecto maravilloso. Ustedes presentaron ya un proyecto para establecer, para poder darle un carácter más permanente a las ludotecas comunitarias. Si quisieras ampliar un poquito sobre eso. Sí, mira, en muchos años el municipio, los diferentes municipios, han realizado la propuesta de un presupuesto participativo. Es una suma de dinero que dan para aquellas organizaciones no gubernamentales, programas sociales o vecinos que tienen interés en ampliar los espacios recreativos educativos o socioculturales de parques y plazas para poder, con el fin de poder democratizar la cultura. Abrir espacios socioculturales para democratizar la cultura. Con esa finalidad han dado la posibilidad de contar con un presupuesto participativo. Desde el municipio B, integrante yo de la red de infancia y adolescencia, hemos, así, poder plantear esta propuesta de ludoteca en las plazas. El tema que no fue muy difundido y como son los vecinos quienes tienen que votarlo, no hemos tenido los votos suficientes. Pero este año nos vamos a volver a presentar con la propuesta de ludoteca como integrante de FLALU y de la red de infancia y adolescencia del municipio B, aprovechando este presupuesto participativo a ver si difundimos un poco más y tenemos la esperanza de que podamos ser votados por más personas y poder ganar. Ojalá que así sea, que puedan ganar ese presupuesto. Muchas gracias. No, por favor. Y nada, sería buenísimo ahora si quisieras compartir con la audiencia de qué se trata una ludoteca comunitaria. Me habías contado algo que era un espacio pedagógico para el desarrollo humano. Sería interesante contar la metodología de qué se trata, cómo es la experiencia dentro de este espacio. Bueno, te cuento. Voy a usar una definición de Raimundo Dinelo porque él es el promotor de esta metodología y quien nos formó a este grupo. Él define la ludoteca como espacio de expresión ludocreativa, transformado por la imaginación, fantasía y creatividad de niños, jóvenes, adultos y abuelos, donde se divierten con espontaneidad, libertad y alegría. Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, según los intereses y el contexto sociocultural de las diversas comunidades. Tiene como finalidad favorecer el desarrollo emocional, social y mental de la persona en una dinámica de interacción lúdica y creativa. mejorar la convivencia, promoviendo aprendizajes intergeneracionales, estimular el proceso de crecimiento integral de los sujetos en el aspecto afectivo-cognitivo, socializar creativamente al joven y mantener el espíritu de realización del adulto. La Convención de los Derechos del Niño apoya iniciativas y propuestas como las ludotecas que rescatan el tiempo, los espacios y medios para el juego y el arte de expresión, siendo parte esencial en la vida de la familia y de la comunidad. Una de nuestras tareas es promover la conciencia social que recupere y rescate el juego y la actividad creadora en niños, jóvenes y adultos. Es por esta razón que planteamos la necesidad de abrir una ludoteca permanente que facilite la comunicación social y sirva para ayudar a amenizar los problemas, las dificultades y los conflictos sociales. En esta propuesta, la metodología es la metodología de expresión ludocreativa, que está fundamentada justamente en el respeto por los derechos humanos, porque es parte del protagonismo de la persona en su expresión creativa como sujeto de derecho y constructor de cultura. En estos espacios de ludoteca aseguramos que los sujetos desarrollen potencialidades, combinando las cinco áreas de arte de expresión. La interacción es un instrumento propio de esta metodología, que favorece la socialización de los aprendizajes, donde el descubrimiento de los saberes individuales enriquece al grupo. Cuando todos asumen un rol protagónico en la expresión creativa a través del hacer creativo, emocionarse, sentir y pensar, se afirman como personas. En la interacción sujeto-objeto-sujetos resuelen las diferentes interrogantes que se plantean, experimentando y descubriendo las respuestas, colectivizando los aprendizajes, logrando apropiarse de los saberes relacionados con las ciencias, los valores estéticos relacionados con las artes, los valores humanos, intercambiando los conocimientos en igualdad de oportunidades, reafirmando la identidad grupal. Al mismo tiempo desarrollan habilidades, cuando transforman los objetos, optimizando los procesos de creatividad, asumiendo un rol protagónico en la representación simbólica de sus mundos interiores, sus deseos y el mundo que les rodea como cada uno, lo vive, lo siente y lo ve. De esta forma todos aprenden a elaborar sus propios proyectos. El profesor Raimundo Dinelo dice que los sujetos asumen el protagonismo, ensayando la expresión creativa, descubriendo elementos nuevos, realizando aprendizajes con alegría. Los sujetos a través de su realización protagonista confirman su existencia y deseos de convivir. Protagonismo quiere decir que las ludotecas ofrecen la posibilidad de experimentar innovaciones, ensayarse en cuanto ser social y creativo que continúa la civilización. Bueno, es de suma importancia considerar aspectos como el movimiento espontáneo en el juego, incluyendo la interacción social en las actividades de arte expresión, lo simbólico representado tras de la creatividad con los objetos mediadores, la madurez afectiva representada en la expresión escenográfica, la valorización de la convivencia, la alfabetización social en la actividad musical compartida, el espíritu de equipo en los diversos juegos, el entusiasmo del canto y la confirmación de identidades en las danzas del folclore regional. Los sujetos al crear nuevas formas con diversos materiales entran también en contacto con las estructuras lógico-matemáticas, donde posteriormente al compartir sus comentarios enriquecen el vocabulario y se envuelven hábitos comunicativos. En realidad, si tuviéramos que definir protagonismo, diríamos que deriva del griego y proto significa primero, agonismo significa combate o lucha. Es colocar al sujeto primero, primero en la lucha o primero en el combate. Me dejó sin palabras esa definición de protagonismo. Sí, es primero la lucha y primero en el combate. Y justo cuando vos respetas los derechos humanos, los derechos de la persona, colocándolo como protagonista de su propia experiencia y de creatividad y de evolución y crecimiento, lo estás poniendo primero en la lucha y primero en el combate. Muy, muy interesante. Y además, sumamente emancipador todas las implicaciones a nivel de la vida integral de cada una de las personas que puedan vivir la experiencia de formar parte, de participar de una biblioteca comunitaria. Sí. No sé si quisiste. Ah, perdón. Sí, justamente de la vida integral, esta propuesta pedagógica contempla todos los aspectos del ser humano en forma holística e integral. El aspecto emocional, el aspecto social, físico y mental, como un todo, ¿verdad? Este, para el buen desarrollo personal, este, y reafirmación de la identidad de la persona. Y quisieras contarnos, ahora, Soce, alguna experiencia, alguna de las implicaciones en la práctica de los cambios, lo que has experimentado en estos 34 años, llevando adelante estos proyectos, que quieres compartir algo con nosotros ahora en ese sentido. Sí, te puedo compartir, por ejemplo, ludotecas que se han realizado en la Plaza Liber Sereni, con apoyo de los materiales pedagógicos brindados en cada una de las áreas de expresión por el municipio B. En una oportunidad, este, participaron 300 personas en esa plaza, interactuando a través de las diferentes áreas de expresión, este, de diferentes contextos socioculturales, de diferentes organismos, este, organismos, este, de escuelas, liceos, organismos no gubernamentales, como programas sociales, también de personas en situación de calle y de violencia doméstica, este, y en esas, durante esas tres horas, interactuaron a través de las diferentes áreas de expresión, tanto niños, adolescentes, adultos y abuelos, favoreciendo un aprendizaje intergeneracional, este, el alcalde se acercó a mí y me preguntó y me dijo, esto es milagroso y asombroso al mismo tiempo, porque cómo interactúan las diferentes clases sociales sin ninguna dificultad de problemas de convivencia, ni de, este, socialización, ni de espacio de compartir, este, creatividades, este, él estaba asombrado, ¿no? Como, este, cuando vos partís del protagonismo del sujeto y respetás los derechos, este, en una forma equitativa, todos se respetan entre ellos, porque se están descubriendo en el desarrollo potencialidades. Entonces, al descubrirse en sus propios valores, valoran al otro, y ahí salen los valores humanos. Cuando el ser humano se descubre a sí mismo, se valora a sí mismo y se siente valorado, puede valorar a otros. Entonces, así parte el tema de los valores humanos, ¿verdad? Totalmente. La verdad que es sumamente emancipadora la experiencia de la ludoteca. Y esta es una experiencia puntual de una ludoteca que ocurrió durante tres horas en el marco, en el contexto de una celebración, ¿no? Y cómo sería una ludoteca comunitaria permanente, qué recursos precisaría, qué espacio físico necesitaría, cuántas personas, dependiendo del espacio, o cuántos referentes, animadores culturales, cómo sería para estructurar el proceso de estructurar una ludoteca comunitaria permanente. Mira, en realidad se necesitaría dos personas en cada una de las áreas de expresión. Dos personas en el área de expresión plástica, dos en la expresión escenográfica, también en la expresión musical, en la área de juegos motores y en la área de iniciación cultural. Como mínimo dos personas en cada área, como animadores o ludotecarios. Otra cosa que quería agregar es que las ludotecas también cumplen funciones educativas, socioculturales y comunitarias. Son espacios comunitarios, expresión ludocreativa, cuyas acciones se vuelven gratificantes cuando se visualizan transformaciones socioeducativas y culturales, logradas en las diversas comunidades. Entonces permite a las personas menos favorecidas conseguir transformar el mundo creativamente sin dejar de lado su propia realidad. Especialmente si viven en condiciones de pobreza, tensión, conflictos familiares, violencia y problemas sociales constantes. Entonces el poder socioeducativo del juego, la expresión en las ludotecas permite que éstas se transformen en un espacio de encuentro y reencuentro de generaciones, de socialización a través del cual se pueda alimentar la vida interior de las personas, despertar la curiosidad, disfrutar de la imaginación y creatividad de todos. Entonces al permitir que todos recuperen la capacidad de jugar y expresarse creativamente, la vida se vuelve menos estresante, con menos violencia, con más tolerancia, volviendo unos solidarios cuando se recupera la autoestima. Los jóvenes y adultos vuelven a soñar, a tener esperanzas de superación y progreso. En realidad los espacios físicos ideales para abrir una ludoteca deberían ser espacios fijos con instalaciones adecuadas, salas grandes, sala anexa para guardar los objetos pedagógicos, baño, patio, puede ser en clubes sociales también. Y bueno, se podría hacer en forma permanente de repente contra horario de los niños que asisten a la escuela porque muchas veces los padres trabajan doble horario y no saben dónde para sus hijos y entonces sería una posibilidad que pudieran dejar a sus hijos en la ludoteca contra horario de la escuela. Y también sería como una educación complementaria a la educación formal, ya que todos sabemos que en la educación formal se contempla mucho el aspecto cognitivo, pero no se contempla tanto el aspecto emocional y social de la persona. Entonces sería como un complemento y un articulador, como educación no formal sería un articulador de la educación formal. Maravilloso, además de darle oportunidad al compartir intergeneracional que comentaste anteriormente, que también es fundamentalmente enriquecedor. Han habido varias experiencias en el exterior de eso, de hogares de ancianos con espacios para niños y niñas y realmente los resultados han sido maravillosos en ese sentido. Es verdad. Inclusive estos aprendizajes intergeneracionales ayudan a que dentro del ámbito familiar puedan respetarse y convivir mejor las diferentes generaciones. A veces hay familias que conviven con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y muchas veces se dan conflictos intergeneracionales. Y esta es una posibilidad de que en los ámbitos familiares se resuelvan esos conflictos intergeneracionales. Y se respeten a las personas como experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Totalmente. Y también constituye un espacio, por ejemplo, para personas que están en situación de discapacidad, por ejemplo, psicosocial o diferentes situaciones como un espacio en el cual también poder ir a compartir, a invertir positivamente de manera enriquecedora el tiempo libre, ¿no? Sí, muy cierto. Le da posibilidad a todos. Y me olvidé de contarte, Luciana, en esta ludoteca donde hubieron 300 personas también había discapacidades diferentes que se pudieron integrar muy favorablemente porque ya sabés que los discapacitados, por ejemplo, visuales, desarrollan más los otros sentidos. Así como los auditivos también desarrollan más los otros sentidos. Entonces, al interactuar con los objetos y poder interactuar con los otros sujetos, pueden tener la posibilidad también de experimentarse creativamente y tener un espacio de protagonismo para poder desarrollarse e integrarse a la sociedad, ¿verdad? Tal cual. Bueno, Soce, te vamos a tener que traer a Punta del Diablo para que nos ayudes a armar una ludoteca comunitaria permanente aquí porque realmente es un espacio necesario dentro de nuestra comunidad y estoy segura que dentro de todas las comunidades, sobre todo de cara al contexto actual que estamos viviendo y realmente es algo enriquecedor y emancipador. Bueno, y antes de pedirte si nos quieres contar experiencias puntuales que hayas vivido en todos estos años dentro de ludotecas comunitarias y sus implicaciones en las vidas personales de quienes participan, tengo aquí un mensaje que llegó para ti de Ángeles Hernández que te manda un fuerte abrazo, dice un fuerte abrazo a Soce, luchadora incansable por los derechos de los niños y las niñas y las mujeres víctimas de la violencia a través de la ludocreatividad. Y también manda un saludo al colectivo de la radio. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, te cuento un poquito también, ya que estamos, mi experiencia con una ONG que no puedo nombrarla para proteger la integridad de las personas víctimas de violencia doméstica. Yo en este momento también estoy trabajando en una ONG que funciona con la modalidad de hogar permanente y beneficia a mujeres con hijos víctimas de violencia doméstica. Estas familias reciben una atención integral psicológica, pedagógica, social, cubriendo las necesidades básicas de alimentación, educación y salud. Viven allí durante un año hasta que la mujer se capacita para encontrar un trabajo más digno y consigue una fuente laboral segura para poder ahorrar dinero y entrar en una solución de vivienda. Tenemos convenio con el Ministerio de Vivienda que les otorga a estas familias una vez que egresan las mujeres con sus hijos el 80% del valor del alquiler durante dos años. Entonces, estas mujeres tienen la posibilidad de pagar solo el 20% y poder ahorrar en esos dos años y tener la posibilidad de entrar en una cooperativa de vivienda y poder lograr la autonomía y la autogestión y su propio proyecto. Por otro lado, con los niños, además de que asisten a las escuelas de la zona, también dentro del hogar participan de las diferentes experiencias de actividades de expresión ludocreativa y para ellos es muy muy importante poder expresarse a través de estas áreas de estas áreas de estas áreas de expresión porque debido al estrés postraumático que vivieron muchas veces no pueden poner en palabras la situación de violencia vivida. Entonces los somatizan. Algunos tienen trastornos del sueño, otros tienen trastornos de la alimentación, otros también se expresan a través del cuerpo y por las dudas que alguien se acerque y le pegan primero o gritan o se tiran y lloran con mucha angustia. Entonces, todas esas situaciones de violencia vividas que no pueden poner palabras lo expresan a través del cuerpo cuando logran expresarlo a través de la plástica, de los juegos simbólicos, del teatro, de la música, ellos pueden poner en esas formas de expresión sus emociones y al mismo tiempo en esos procesos creativos descubren qué necesitan aprender y podemos articular lo que es el proceso creativo de ellos y los conflictos que surgen. Nosotros llamamos conflictos pedagógicos que son conflictos de aprendizaje de aquellos que necesitan aprender y les damos la posibilidad de experimentar y descubrir con los objetos o investigar en el mundo de las ciencias para descubrir todas las dudas que ellos tienen al respecto. Le voy a poner un ejemplo, Luciana, si tenemos tiempo. Claro que sí. Este es una animación pedagógica donde siempre empezamos con una bienvenida lúdica para recibirlos con alegría, para desarrollar la imaginación y predisponerlos a un posterior aprendizaje que luego se abre un campo pedagógico con un desafío que les pongo para que puedan crear y resolver ese desafío creativamente con los objetos. En una oportunidad les había dado como consigna crear un nuevo parque de diversiones. Entonces, utilizando los objetos reciclables, ellos crearon desde su imaginación y desde sus deseos un nuevo parque de diversiones. En esa maqueta que ellos crearon en forma grupal, colocaron hidroaviones, aviones, cohetes espaciales, como el sueño de ellos, de poder tener la experiencia de viajar en esos medios de transporte, ¿verdad? Inclusive, cuando crearon los cohetes espaciales, soñaban con que iban a la Luna, a los diferentes planetas, se empezaron a preguntar, a partir de esa expresión creativa, se empezaron a preguntar si la Luna era un satélite o era un planeta, o qué era, y cuáles eran los nombres de los planetas, a cuál planeta se podría visitar. Y comenzaron con esas preguntas, yo les di como enciclopedias y por internet, a investigar acerca de ese tema que surgió, no porque yo les hubiese impuesto el contenido de la astronomía, sino desde una expresión creativa, donde el desafío era crear un espacio de juegos, ellos sacaron ese contenido que necesitaban aprender, ¿verdad? Inclusive también se les despertó la curiosidad de saber cómo flotaban los hidroaviones o cómo se mantienen los aviones en el aire. Esas preguntas me hicieron investigar a mí también, porque en realidad yo, de aerodinámica, conozco porco y nada. Puedo responderles o confrontarlos con las ciencias en el tema de la flotabilidad de los objetos en el agua, que es el principio de Arquímides, pero también igualmente la ciencia es lo que los ayudó a ellos a comprender mejor. Pero también yo tuve que experimentar y estudiar, investigar acerca de la aerodinámica, que no tenía idea cómo responderles, y le digo, bueno, ¿saben qué? Yo en este momento esto no se los puedo responder, y tengo que estudiar, investigar yo también para aprender y poder contestarles esta pregunta. Bueno, ¿y en qué quedó todo esto? Luego que terminaron de aprender, les pregunté si les gustaría visitar un aeropuerto, todos me contestaron por supuesto que sí, y los llevé al aeropuerto de Melilla. Entonces, veían cómo despegaban los aviones, o aterrizaban los aviones, y me dijeron que su sueño era volar. Entonces yo me acerqué a una puerta donde había unos números de teléfono y llamé, y les dije que estábamos en un proyecto de arte y ciencia, donde los niños a través de la creación de un parque de diversiones, habían sentido la necesidad de investigar acerca de la aerodinámica, y su sueño era volar. Y el señor inmediatamente yo le pregunté cuál sería el costo, a ver si lo podríamos pagar o pedir financiación al Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, por supuesto con la autorización de ellos y de las madres. Y el señor me dijo, con mucho gusto, les voy a ofrecer la experiencia de volar en forma gratuita. Por lo tanto, los niños tuvieron la experiencia de volar en forma gratuita en el avión, de conocer hasta cómo se ve la bahía de Montevideo, el puerto de Montevideo, el río Santa Lucía, conocer parte de la geografía de su país desde el avión. Inclusive uno de los adolescentes me dijo, esto parece un mapa, cuando tú ves el paisaje desde el avión, desde arriba, parece un mapa. Digo, justamente los mapas se crearon de esa manera. Muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje, partiendo del protagonismo mismo de ellos y desde la creatividad, no desde el contenido, sino desde la creatividad de ellos, que nunca sabes cuando le planteas un desafío, dónde te llevan y dónde pueden terminar. Totalmente, la verdad que estamos acá todos, si pudiéramos tomar una foto de todas las personas que estamos acá ahora en el estudio, estamos todos con una sonrisa y con el rostro iluminado, de ponernos en la piel de esos niños, de esas niñas, todo ese recorrido maravilloso y esa experiencia de cambio de una experiencia, es una experiencia que queda para toda la vida, y realmente parte desde una mirada distinta, desde un lugar distinto del quehacer en la educación. Así que la verdad que hermosísima experiencia la que has compartido. Imagino que como esa tendrás muchísimas más. Tengo muchísimas más, pero que será para otro momento poder compartirlas. Mis compañeras me decían, les cumpliste es un sueño, y para estas poblaciones es importante cuando ellos elaboran un proyecto, desde la creatividad, que sepan que los sueños son posibles, y los sueños son posibles con esfuerzo, con esfuerzo de que ellos tienen que estudiar, rendir en la escuela, en el liceo, y poder tener un trabajo digno que les permita a ellos cumplir con sus sueños. Entonces, ellos hacen el esfuerzo de armar este proyecto, de que se les plantearon dudas, de experimentar, de investigar, de estudiar, de todo ese esfuerzo, como que para ellos valió la pena poder cumplir ese sueño, ¿verdad? Entonces, que no pierdan esos sueños como niños, para que sigan creciendo como adolescentes y adultos sanos, vamos a decir, y con esperanzas. Totalmente, totalmente. El protagonismo del cual hablabas, el poder realizar cambios realmente significativos en la propia vida y en el entorno, a través del trabajo y a través del compromiso, realmente a través del arte, sobre todo. Bueno, es muy sanador el arte, ¿no? Totalmente. Porque inclusive el arte también articula con las ciencias, porque desde el área de plástico, cuando vos le das los materiales reciclables que tienen diferentes tamaños, texturas y volúmenes, ellos al interactuar están descubriendo el equilibrio entre los objetos, y ahí entran en el mundo de la lógica matemática. También desde las emociones y madurez afectiva cuando se expresan atrás del teatro. Que logran asumir roles poniéndose en lugar del otro, desarrollando empatía. También a través de la música, cuando tienen dificultades del lenguaje, donde pueden lograr la alfabetización social, de los juegos motores para poder desarrollarse motrizmente, del área de iniciación cultural con leyendas y creación de coreografías para construir su propia cultura y reafirmación de la identidad cultural. Todas las áreas de expresión son fundamentales para el desarrollo integral del sujeto. Totalmente, no son accesorios, son parte fundamental de la formación. Siempre es como que el arte, yo también doy clases de música, y es como que la música fuese un algo accesorio y es fundamental también para las matemáticas, son solamente para todos los lenguajes. Así que realmente es emancipadora y necesaria dentro de todos los procesos a lo largo de la vida. Socé, aquí llegaron dos mensajes para ti a propósito de tu participación. Nos va a compartir Laura. Bien, buen día, Socé. Decía, gran abrazo a Socé. Excelente trabajo, una linda propuesta para el Centro Cultural de Punta del Diablo. Ludoteca ludocreativa. Dice Raúl que lo nombraban, así que allí envío un mensajito. Y también un abrazo a Socé, una luchadora incansable, que ofrece oportunidades permanentes de transformar la vida de tantas personas y contribuir al desarrollo humano desde la FLALU, Argentina. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti, Socé. Y nos quedamos realmente con esa propuesta acá en vivo, de invitarte a Punta del Diablo. Bueno, ya ayer, cuando hablamos, quedamos en encontrarnos de manera presencial muy pronto. Así que te esperamos por acá. Ya organizaremos para que podamos generar ese proyecto. Ese encuentro. Ese encuentro y ese proyecto tan necesario para nuestra comunidad como una ludoteca comunitaria permanente. Sí, te cuento un poquito, Luciana, una última cosa que me olvidé decirte. Muchas personas consideran la ludoteca como espacio de juego nada más, o de préstamo de juguetes. Desde la FLALU, la ludoteca ludocreativa contempla todas las áreas de expresión. Entonces, muchas veces, cuando las personas van a votar la propuesta de ludoteca, no lo consideran importante porque no saben los fundamentos de esta ludoteca. No solamente jugar o prestar juguetes, sino que también participar en una forma activa de las diferentes áreas de expresión como protagonistas del desarrollo humano y de la elaboración de proyectos propios. Por eso, capaz que tenemos que, de repente, difundir y fundamentar más la propuesta para recibir más votación desde el presupuesto participativo. Totalmente, sí, porque es necesario también, porque es una necesidad comunitaria y realmente debería ser parte del presupuesto. Más allá de una votación, pero es muy importante poder difundir y entender todas las implicaciones y todo lo que abarca este espacio pedagógico de desarrollo humano. Así que, bueno, Soce, esperamos realmente que nuestro encuentro es recibirte por acá, por Punta del Diablo, pronto. Te agradecemos muchísimo, realmente enriquecedor y emancipador todo lo que compartiste en la columna de hoy y un placer compartir, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Nos encontraremos en forma presencial en algún momento. Seguramente. Gracias a todos. Seguramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh. Radio Comunitaria, Punta del Diablo.